Tenemos una experiencia de inmersión que yo invito a todos, a niños, a jóvenes, a familias a que vayan y la visiten porque es una fotografía perfecta de lo que tenemos hoy en América Latina y el Caribe, pero también del desafío que tenemos. Y nos ayuda a crear conciencia, nos ayuda a movilizar la sociedad en una dirección positiva, una dirección de reconciliación, pero sobre todo de preservación de nuestros recursos naturales.